Salves frente a las cámaras del compa Paco, de los corridos originales de sus compas, de Grupo Agrado mi compa, dice más o menos así Yo soy muy sincero, hago lo que puedo, a lo que mi saldo me deja gastar Me verán paseando del sur hacia el norte, cajes del oficio, cuestión laboral Pero allá en Jalisco me siento contento, porque esa es la tierra que yo quiero más Los oigo que hablan, que hacen y deshacen, yo aquí tranquilo y sin hablar de más Me verán sereno, me vienen recuerdos, es que pienso mucho en el que ya me está Yo sé que me cuida y sé que está orgulloso, salud por el hombre que fue mi carnal Tengo padre y madre y brindan sus consejos, al igual regaños los valoro yo Aquí en esta mesa solo están sentados, gente de confianza, palabra y honor Hasta en la familia existen las envidias, piezas corrientadas, no valoro yo De mil novecientos cuatro dos a un lado, tequila añejado, me gusta tomar Que venga un buen grupo, yo estoy muy consciente, esto no es pa' siempre y hay que aprovechar Ahorita que estamos, mañana quien sabe, que antes que esto acabe, no se verá muy mal